Muy buenas noches amigos, amigas, señoras, señores, mandándoles un saludo fraterno y pidiéndoles una disculpa porque ahorita hoy este video tenía que ser en vivo y no lo pude llevar a cabo debido a que cambié el servicio que estaba ocupando de internet y eso me cambió algo. Una disculpa y de todas formas les traigo información relevante, información que sigue siendo importante hoy por hoy, ya que hemos visto a nuestro gobierno haciendo tantas cosas, así como en el video pasado nombré a la persona de Santiago Nieto que desde que llegó a ocupar su cargo y arrancó, él comenzó a sacar denuncias como lo de Hidrocina que también lo aclaró y lo dijo que era una compañía que era la que más se abastecía de huachicoleo, de la gasolina robada y además estamos viendo otras cosas que también veremos en este video, también trae los nombres de que en el limbo la denuncia contra el general Leon Trawitz. A finales de enero último, cuando estalló la crisis por el huachicoleo, Mario Ogazón, un empleado de Pemex despedido en agosto de 2016, presentó una denuncia contra el general Eduardo Leon Trawitz, ex jefe de seguridad de la empresa, y otras nueve personas a quienes acusa de abuso de autoridad, amenazas, encubrimiento, uso indebido de facultades y atribuciones, así como de uso indebido del servicio público y los que resulten. Ogazón documenta con detalles la forma irregular en la que condujeron León y sus colaboradores ante el problema de las tomas clandestinas de combustible, que esto es un problema y hay 21 militares denunciados, los otros denunciados son Carlos Javier Álvarez Cárdenas, Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, Emilio Cosallaga Rodríguez, Roberto Aguilar Rubí, Francisco Casas Sánchez, Erika Yadira, Sicilia García, Javier Hernández Carranco, Berulo Martínez y José Carlos Chavarría. Esto también tiene mucho que ver y además, como recordamos, estaba, nuestro presidente nos informó que con esto se estaban robando 62 mil millones de pesos, que es una cantidad estratosférica, así de que llegaron a decir, México es nuestro, tomemos lo que queramos, y realmente es muy lamentable este tipo de casos. Nosotros, el martes 9, vimos en la conferencia de prensa, aquí les voy a presentar a Zoe Robledo, que habló acerca de cómo se estaba dictaminando el subsidio a la gasolina regular, o como la mayoría de los mexicanos o mexicanas la conocemos, la magna o la verde. Vamos a escucharlo. Por ejemplo, ajustes por calidad, etcétera, y finalmente todo esto más o menos está en control del gobierno. Lo que no está en nuestras manos es lo que aparece en letras rojas, que es el margen de la estación de servicio. Las estaciones de servicio no están imputando un margen homogéneo, es decir, hay algunas que imputan un margen relativamente pequeño, son algunas de las gasolinerías más baratas, y hay otras que imputan un margen mucho más amplio. Bueno, esto es muy interesante. Esto es la evolución del margen, es decir, cuánto es la especie del markup que están poniendo las gasolinerías. Y lo que vemos es que en octubre 9 hubo un incremento del margen. Probablemente lo que esto sugiere es que estaban descontando que no iba a aumentar la gasolina por arriba de la inflación, y están subiendo la base a partir de lo cual esto cambia. El margen ha venido teniendo algún incremento errático, pero lo que pueden ver, y esto es muy interesante en la parte derecha de esta gráfica, es cómo han venido aumentando los márgenes con relación al primer trimestre de hace un año. Es decir, en la gasolina regular los márgenes han aumentado 55%, en la premium 84% y en el diesel 36%. Estos incrementos no tienen nada que ver con la política de fijación de precios del gobierno. Estos incrementos son exclusivamente en respuesta a una política de fijación de precios hacia adentro de las estaciones de servicio. Efectivamente, todo esto se dio en el 2017, cuando Peña Nieto llegó además a anunciar, ya traían toda esa onda de robarnos 65 mil millones de pesos en gasolina con el huachicoleo, y luego les dice a los de las gasolineras que además hay unos que son jeques, porque tienen un consorcio de estaciones a lo largo y ancho del país, así muy grande. Como nos lo informó nuestro presidente, hay un dueño de gasolinerías que tiene 500 estaciones, 500. Y entonces hay que reiterar que en el 2017 todavía se les libera, dicen las estaciones se les libera el precio para que ellos, ustedes pongan el precio a como ustedes quieran. Aquí la cuestión es que el gobierno precisamente está para controlar, Pemex está para controlar. Entendemos muy bien el problema que existe de que no tenemos la producción, que esa también nos la robaron cuando México podía producir al 100% y no se les dio la gana, es tener modernizadas, normalmente darle sus mantenimientos a las seis refinerías, y la refinería que según esto anunció con bombo y platillo Felipe Calderón, para ser construida en Hidalgo, porque además hizo el concurso entre estados, vamos a ver quién proponía el mejor terreno y todo, dónde quedó, en ningún lado. Nuestro presidente al respecto tuvo que mandarles entonces este mensaje a todos los dueños de las gasolineras. de las empresas de distribución de combustibles. Esta es la situación. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles. Y así va a ser. En todo este tiempo, en todo este año, no va a haber aumentos, no va a haber gasolinazos, como sucedía anteriormente. Porque es un compromiso que hicimos. Exactamente, es un compromiso. Y aquí, les presento este video, que precisamente hoy yo me fui a las gasolineras, porque las gasolinas, así como dice aquí el artículo, de gasolineras culpables del arsa de precios en combustible, los precios de la gasolina regular y del diésel están por encima de la inflación debido, en buena medida, a los elevados márgenes de las estaciones de servicio obtienen por la venta de estos combustibles, aseguró la dependencia. Y hay que reiterarlo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que para este 2019 los precios objetivo de las gasolinas que incluyen el ajuste de la inflación son $19.50 pesos para la gasolina regular, la verde o la magna, $21.04 para la gasolina premium o la roja y $20.89 para el diésel. Sin embargo, aquí yo les muestro este video del día de hoy, del día de hoy, 14 de abril del 2019, para que vean cómo están desobedeciendo los dueños de las gasolineras. Miren. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? Pues rápidamente haciendo aquí una pequeña investigación para ver si las gasolineras ya le bajaron el peso con 50 centavos a la gasolina regular, a la verde o también conocida como magna. vamos a ver. Pues como podemos ver, aquí mantienen la gasolina regular a $20.71. ¿ya vieron? No están obedeciendo y en muchos estados seguramente estamos con este mismo problema porque esto se le determina y se le denomina como abuso. En todas las utilidades, en cómo se puede vender la gasolina a un precio honesto, honrado, aún así las estaciones de servicio se llevan una ganancia bastante jugosa. El estar aplicando las cosas porque no somos 100 mexicanos los que ponemos gasolina. Somos millones, cientos de miles por decir en cada municipio, en alcaldías. Entonces, todo ese dinero, imagínense, imagínense toda la la fortuna que alcanzan ellos a sacar en utilidades. Por eso eso es un abuso, eso es deshonesto y nuestro presidente en esa misma conferencia que les mostré lo avisó. Si no me quieren obedecer, el gobierno va a poner sus propias gasolineras para quitar estos abusos a la población que tanto nos surge que lo hagan porque si no estamos cayendo en un grado de así de burla, de tantas burlas que nos han metido en tantas cosas, en tantos sexenios y los mexicanos lo que realmente necesitamos es seriedad, es honestidad, es honradez, es no mentir, es no robarnos, es quitarnos esa idea de que el que no tranza no avanza, el ver como abuso porque como yo creo que las personas no saben, ah, pues yo aquí les aplico tanto, ¿no? Y hay que ponerse muy abusados. Antes, amigos, amigas, señoras y señores, yo les quiero pedir que por favor revisen cuando antes de que vayan a comprar un producto, una tele, lo que sea, siempre verifiquen precios por internet, siempre van a adquirir una idea más clara de lo que puede costar un producto y no necesariamente porque lo vayan a comprar ahí, sino para que no lleguen y se encuentren con la muy amarga sorpresa de que les eleven el precio en una cantidad que es abusiva. 100, 200, 300, 500 pesos más. Hay, hay este, compañías, negocios donde vemos productos que nos los hacen en 1000, 1200, 1300 pesos más, servicios, cuando lleva un coche al taller y no podemos andar en nuestro México porque además todo esto crea inflación si las compañías, las empresas, todas las que surten, todas las cosas que conocemos que compramos, pues por ende si a ellos les está costando más el costo de agregarles combustible a sus camiones, al tren, a todo esto, a llevar este camión a un lado y al otro a las mercancías, pues por ende a los mexicanos nos inflan los precios por lo mismo, se nos encarece la vida y por eso es tan importante que esto se regule, eso es lo más importante y aquí pues nada más para cerrar el video antes de cerrar el video amigos y amigas, si les quería traer yo esto de de Julian Assange o en inglés se llama Julian Assange pero en español es Julian y este y él fue el fundador de Wikileaks para que sepan cuál es su caso porque lo acaban de aprender apenas este antier él es él es el fundador de Wikileaks fue detenido en Londres este jueves jueves luego de siete años aislado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido y enfrentó una orden de extradición de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de conspiración Assange llegó y se metió a las computadoras de donde me digan de los gobiernos para precisamente sacar información ahí en Wikileaks él nació en el 71 en Tonsville Queensland o sea es australiano estudió física y matemáticas en la universidad de Melbourne pero nunca la acabó antes de asumir su actual cargo como director y asesor redactor de jefe de Wikileaks fue hacker y programador en diciembre en diciembre del 2006 que el portal de Wikileaks la ONG que es un consorcio de empresas y negocios que son independientes permite publicar en línea documentos comprometedores sin poder identificar quienes estaban filtrándolos un servicio público diseñado para proteger a denunciantes periodistas activistas que cuenten con información sensible que quieran comunicar al público así fue la misión en la que anunciaron la de Wikileaks además publicó material de inteligencia militar que fue catalogado por el gobierno de Estados Unidos como una amenaza para la seguridad nacional filtró un video en el que se ve tropas del ejército estadounidense cometiendo abusos en Irak como cuando divulgó miles de documentos militares sobre Afganistán también uno de sus primeros escándalos fue la filtración de cientos de miles de mensajes enviados por busca personas el 11 de septiembre del 2001 el día de los atentados de Estados Unidos en las Torres Gemelas en noviembre del 2010 en ese sitio con la ayuda de The New York Times The Guardian y The Spagel Amon y El País más de 250 mil documentos secretos que revelaban datos de diplomacia estadounidense realmente puso a temblar a todos los gobiernos este Julian Assange se refirió en la embajada ecuatoriana se refugió perdón en la embajada de Ecuador en junio del 2012 donde pidió protección para escapar de una orden de detención europea emitida por Suecia debido a acusaciones por presuntos delitos sexuales Assange era buscado por la justicia estadounidense por las filtraciones en el portal de Wikileaks Wikileaks reivindica haber publicado más de 10 millones de documentos sobre varios temas incluyendo el mundo de las finanzas el expresidente de Ecuador Rafael Correa ofreció asilo a Assange en la embajada y después le dio la nacionalidad ecuatoriana pero este jueves el mandatario ecuatoriano Moreno explicó que tomó la decisión de retirar el asilo diplomático por violar convenciones internacionales y el protocolo de convivencia aquí está el video aquí vemos a Assange en la foto actual del jueves él está aquí con barba ahí lo están sacando los elementos de seguridad y este es el video ahí está el camión de la policía y pues sí se lo llevaron cargando entre cinco o seis seis personas ¿no? de seguridad que eso es este pues el punto de por qué Wikileaks es tan relevante en el mundo por qué le movió el piso a tantos gobiernos y yo aquí yo vuelvo a reiterar para que no te salga cola que te pisen no hagas cosas malas y los gobiernos gringos no bueno han sido una carga muy especial para todo el mundo por las acciones que han cometido y además las excusas que han utilizado o las mentiras para tratar de ganarse esa preponderancia a nivel mundial de que se han convertido en un país muy poderoso en armamento y que tienen un este excelente y sano este desempeño en cuanto al poder adquisitivo todas las personas estadounidenses o personas que viven allá de eso ni duda y además pues hay que reiterar que cuentan con un problema muy grave de drogadicción y tampoco no están a salvo de tantas personas que han cometido crímenes de cualquier índole de cualquier tipo este criminales seriales etcétera etcétera o sea Estados Unidos tampoco es el reino de los cielos no y este y si Julian Assange de cualquier manera como haya sido con su inteligencia pues la usó para saber como como programador para meterse y sustraer o copiar todos esos documentos de tantos gobiernos que esa es la esa es la cuestión amigos y amigas mil gracias por llegar hasta este punto en el video reiterando mis disculpas por no haber podido llevarles el video en vivo que a mí no me gusta quedar mal pero la tecnología a veces nos juega por el cambio que hice de servicio de internet entonces voy a averiguar voy a hacer lo posible y yo espero verlos por favor como siempre el próximo miércoles para el video en vivo pero en el siguiente video de mañana por favor ya saben que les traigo puntos relevantes de la conferencia de nuestro presidente aquí siempre poniendo mi granito de arena por lo que quiero a mi país por lo que lo quiero ver resurgir ayudándoles a que ustedes salgan lo mejor y lo más oportunamente informados que estén muy bien recordándoles que los en vivo van a seguir siendo miércoles y domingos y hoy por esta causa de de esta causa de fuerza mayor no me fue posible me sorprendió en fin una disculpa esperándolos ver en el siguiente video por favor y miércoles y domingo les vuelvo a entregar mi invitación para que por favor me sigan acompañando en las transmisiones en vivo porque también para mí es muy importante la interactividad que pueda lograr con ustedes que estén muy bien hasta la próxima y me Gracias por ver el video.